Que pasan gruesas, ¿vale? ¿Cuál? ¿Cuál cantamos? Ella. Ella. Ella la presentamos. ¿No? ¿No tiene la computadora? Está ahí, venga. Ella ya me olvidó. Yo... Ahora, hacete una entrada. Ella... Ella ya me olvidó. Ya es un pañuelito. Yo... Yo la recuerdo ahora. Ella. Como la primavera. Su anochecido pelo. Su voz dominó el beso. Y junto al mar la fiebre. Que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos. Que no robó la casa. Ella. Ella ya me olvidó. Eh, eh. Eh, eh, eh. Yo... Yo no puedo olvidarla. Ella. Ella. Ella ya se olvidó. De aquellas caminatas. Y junto a la costanera. Jajajaja. El pibe que miraba. Ella. Ella. Ella ya me olvidó. Eh, eh. Yo... Yo no puedo olvidarla. No, yo no puedo olvidarla Yo le sonreí y le quise hablar y me dio que no Y otra vez será, y otra vez será, y otra vez será Tierno amanecer, sé que nunca más Cómo olvidar su pelo, cómo olvidar su aroma Y aún a ver en mis brazos el calor de tu boca La cara triva que pase, con un libro en la mano Me traerás tu nombre, como era aquel verano Fuiste mía un verano, solamente un verano Yo no pido la playa, ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido, que entibiasen tus manos No pido la playa, ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido, que entibiasen tus manos No pido la playa, ni aquel pájaro herido No pido la playa, ni aquel pájaro herido страш de una pido la playa, ni aquel Ya, no pido la playa, ni aquel ¡Suscríbete al canal!